La voz que te acompaña Es una buena compañera Y así va El rumor de la guitarra Y la voz en armonía Discurre la melodía Con un eco de esperanza Discurre la melodía Con un eco de esperanza Discurre la melodía Con un eco de esperanza Rompe la voz el silencio Al ritmo de su compás Y dejándote llevar Se estremece todo el cuerpo Antes que nada la voz El que nace con un grito Y aquel que muere Quedito y en apagado clamor Aquel que muere Quedito En apagado clamor Aquel que muere Quedito En apagado clamor Dichoso el que puede Y canta La vida y su brevedad Vencerá la soledad Con la voz que lo acompaña Vencerá la soledad Con la voz que lo acompaña Vencerá la soledad Con la voz que lo acompaña Dichoso el que puede cantar Y eso fue La dicha para el que canta Y puede cantar Dichoso el que puede cantar